Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión. Estamos de nuevo con ustedes acá desde Panay, tercero Santa Cruz del Quiché. Buenas tardes amigos, los saludamos a través de Producciones La Grande de Sololá y estamos una vez más con la cohetería original San Pedro Claver, acá desde Panay, tercero Santa Cruz del Quiché. Sean bienvenidos a nuestra transmisión a través de Producciones La Grande de Sololá. Los estamos saludando gracias a la cohetería original San Pedro Claver, a nuestro patrocinador oficial DJ Brian GT, Miguel Gómez Aguilar y nuestra amiga Anónima que forma parte de este listado de patrocinadores de nuestra transmisión. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, estamos en el día principal de las actividades acá de la cohetería original San Pedro Claver. Otro año más que ellos rinden ese homenaje y muestran su gratitud a nuestro santo patrono a través de su baile con los cohetes de vara. En esta ocasión ya estamos más que listos para darle cobertura a todas las actividades programadas para el día de hoy. Y en breves momentos tendremos la presentación y participación de los coheteros y coheteras acá en la pista de baile y como también la gran presentación musical de Marimba Orquesta, La Voz de Zunil. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que ahí puedan ustedes compartir nuestra transmisión y puedan dejarnos también sus comentarios, sus saludos en esta transmisión en vivo. Ya en su momento nosotros estaremos leyendo toditos los saludos que ustedes nos dejan en los comentarios. Ahí ha estimado DJ Brian GT, buenos días, bienvenido a la transmisión. Y bueno, yo creo que allá en los Estados Unidos tenemos ahí diferentes horarios, quizás por allá sea tarde ya. Pues les deseamos una excelente tarde desde ya y esperamos que queden con nosotros a disfrutar de las actividades del día de hoy. Sean bienvenidos, vamos a mostrarles el ambiente que ya se vive en este bonito lugar. Gracias a todos por la preferencia a todas las personas que ya nos acompañan en esta ocasión. En pantalla podemos observar también ya a los muchachos de Marimba Orquesta, La Voz de Zunil, que por allá se encuentran ya más que listos para poder deleitarnos con su buen repertorio que han traído para todos nosotros el día de hoy. Eduardo Zacarías, buen día. Saludos a Sergio Cúmez desde Nueva York, a los cometeros guadalupanos. Saludos a Charlie Tiu desde Chumchac, DJ Brian, que ya se conecta en esta ocasión. Saludos y bienvenido a nuestra transmisión. En pantalla podemos observar también ya a algunos cueteros que se hacen presentes en el interior de nuestro oratorio para pedir el permiso a nuestro creador y formador, especialmente, ¿verdad? Ahora doblamos rodillas ante nuestro santo patrono, San Pedro Claver. Ahí lo tenemos en pantalla. Se han hecho estos preparativos tan bonitos como lo es los arreglos florales a nuestro santo patrono, las veladoras, ¿verdad? Que en esta ocasión se le ha preparado. Nuestra señora también medalla milagrosa. Tenemos acá en el interior del oratorio. Lo invitamos a todos ustedes a que desde ya se acerquen con nosotros para que podamos disfrutar juntos de todas las actividades programadas acá con los amigos de la cohetería original San Pedro Claver Anderson. Buen día, saludos. Gracias por la preferencia a Vicente López de Centenberg, Colorado. Saludos también al convite inmaculada de Concepción. Saludos, buen día, bienvenidos. Saludos a gusto desde Saculeu, Tecpan, Guatemala. Buen día, amigos de Tecpan, Guatemala. Amigos allá de Saculeu, Tecpan. Santos Tautil nos saluda desde la ciudad capital. Ya estamos más que listos acá desde Panaxi III, Santa Cruz del Quiché, en su gran feria patronal en honor a San Pedro Claver. Y es que San Pedro Claver nos invita a que todos podamos compartir esta gran actividad en armonía. Él es todo un ejemplo y pues nos da grandes ejemplos también de cómo amar y defender al pobre, al marginado. Es un ejemplo de lucha en favor de todos los derechos humanos y de denuncia de toda injusticia, racismo y discriminación. San Pedro Claver, pues también él nos invita a que todos podamos tener un corazón lleno de afecto por todos nuestros hermanos, sin distinción de razas, sin posiciones sociales. Y pues a él le pedimos también que nos concede practicar sus virtudes, todas sus virtudes con un espíritu constante, generoso, para ser testigos de todo su gran amor en medio de nuestras comunidades, con nuestros padres, hijos y hermanos. Le pedimos a nuestro santo patrono que nos pueda bendecir, nos pueda ayudar y nos pueda guiar también en el camino correcto en este mundo terrenal y en nuestra vida espiritual. Esmeralda Castro, buen día. Vicente López, por ahí se conecta ya nuestra transmisión a través de la Grande de Sololá. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por la preferencia y pues nosotros muy contentos estamos poder saludarles una vez más en otra transmisión más que les llevamos en esta ocasión. El año pasado por acá tuvimos la oportunidad de saludarlos y pues hoy lo hacemos de nuevo gracias a nuestros patrocinadores allá DJ Brian GT por esta oportunidad que nos da poder estar acá en este lugar, formar parte de sus grandes eventos y pues darle cobertura a todas estas actividades programadas acá. Gómez Dennis desde San Lucas Tolimán, saludos. A Germán Pereval nos saluda desde New York. Isabela García lo hace desde Houston, saludos a Juan Actón desde Los Ángeles, California. Juan Giatas, saludos, dice, a los cueteros en Nueva Milenio de Chacamán. Para las fechas 17 y 18 de agosto ellos estarán celebrando sus bodas de plata por allá con la gente de Chacamán en el año 2025, por ahí el otro año estarán de fiesta. Saludos a Eduardo Zacarías, saludos a Isabela García, Esmeralda Castro, a Lucas Ramírez Velázquez. Gracias por la preferencia. Vicente López, buen día. Saludos para David Mejía también. Saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este día principal de las actividades con los amigos de la cohetería original San Pedro Claver. Gracias a sus dirigentes de este año 2024, don Salvador Tabico y su amada esposa Rosaria Lush. Son los dirigentes de la cohetería original San Pedro Claver. Pero también tenemos acá a toda su junta directiva, todo este equipo que trabajan grandemente para esta gran actividad. A toda la junta directiva, su presidente, don Salvador Tabico Tipaz, vicepresidente Juan López Reynoso, secretario Vicente López Alvarado, pro secretario Jairo Tabico Aguilar, tesorero José López Reynoso, pro tesorera Rita López Reynoso. A sus vocales, Esteban Tabico Tipaz, Pedro Raimundo, Juan Raimundo, Vicente Chiquín López, Elena Blush Tipaz, Ana Catarina López Reynoso, Marta Morales López, Jesús Chiquín, Miguel Tabico, Vicente Tabico y Carlos Hernández. Once vocales que forman parte también importante acá de la junta directiva. Aurelio López, buen día, bienvenido a la transmisión. Por allá se conecta nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias. Ya en unos minutitos disfrutaremos de la gran presentación musical de Marín Borquesta, la voz de Sunil. Saludos a Juan Orozco desde Jocotenango, Zacatepeque, Viviana Rojas, por ahí en sintonía de nuestra transmisión. Teresa de Jesús Chanchabac, Arieta. Saludos a toda la familia Chanchabac desde Santa Cruz del Quiche. Edgar Morales López, saludos, bienvenido a la transmisión. Gracias por acompañarnos en este gran día de fiesta. Ya con bombas y cohetillos, pues ya estamos a punto de iniciar toda esta gran actividad. Vamos a acompañarlos acá con fondo musical mientras que nos preparamos para saludarlos allá en escenario. ¡Suscríbete! Solo quiero jugar ¡Suscríbete! Soy el sueño de mamá y papá ¡Suscríbete! No, no les puedo fallar ¿Qué vas a hacer? Cuando se hará ¿Qué vas a hacer? Cuando se hará Vete a derrocarlo Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando va a guerra ¿Qué vas a hacer? La mano arriba Rica, rica, rica Rica, rica, rica Rica, 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 rica Pienso te derecho y no te fallo Si tú tuvieras lo que te quiero Podría darte todo hasta tu soco Pero tú ya tienes oto Oye, no, mi Dios ya ha borrido Oye, no, mi Dios ya ha borrido Esa bonita oportunidad de saludarles Acá con todos ustedes Y de compartir esta gran alegría Ese gran gozo Que se ha programado Acá en este bonito lugar En este día viernes En la fecha 13 de septiembre Del año 2024 La cohetería original San Pedro Claver Ya nos invitan A que podamos ser parte De este día principal De sus actividades Buenas tardes Sean todos bienvenidos Y bienvenidas A toda la junta directiva Que ya en su momento Estarán con nosotros Y desde ya invitamos A todos los coheteros Coheteras A que puedan acercarse Acá con nosotros Y juntos Disfrutaremos De este inicio De nuestras actividades Los saludamos A través de los diferentes medios Estamos totalmente en vivo A través de producción La grande de Sololá Radio La nueva Viva Radio Como los medios Que ya estamos presentes En esta gran actividad Agradecemos A toda la junta directiva A su presidente Don Salvador Tabico Tipaz Su amada esposa Vicepresidente Juan López Reynoso Secretario Vicente López Reynoso Prosecretario Jairo Tabico Aguilar Tesorero José López Reynoso Protesorera Rita López Reynoso Agradecemos también A todos sus vocales Esteban Tabico Tipaz Pedro Raimundo Juan Raimundo Tinta Gracias Gracias Y de los diferentes Centros invitados Esperamos desde ya Se acerquen con nosotros Buenas tardes amigos Sean bienvenidos Marín Porquesta La Voz de Sunil Buenas tardes Y de nuevo Están en este lugar Para iniciar Con su gran presentación Musical En nombre de Todopoderoso Iniciamos este concierto En honor A nuestro santo patrón San Pedro Claver Buenas tardes Bienvenidos Con mucha alegría Y gusto Iniciamos esta gran actividad En honor A nuestro santo patrón San Pedro Claver Gracias A la cohetería original San Pedro Claver A sus dirigentes A toda la junta directiva Muchas gracias A don Salvador Tabico Su amada esposa Rosaria Lush Ellos somos dirigentes De la cohetería original San Pedro Claver En este año 2024 A todos los coheteros Los invitamos a la pista de baile Para que podamos iniciar Este gran baile Con los cohetes de vara Vamos a recibir con fuertes aplausos Y a los coheteros y coheteras Los presentes Y las pocas familias Que nos acompañan En este inicio Sean bienvenidos Y bienvenidas Los saludamos A través de la grande Sololá Gracias A la cohetería original San Pedro Claver A DJ Brian Y a los ángeles California Miguel Gómez Aguilar A nuestra amiga Andónima Desde los Estados Unidos Bienvenidos Y bienvenidas Nuestra fiesta Egodor A San Pedro Claver Buenas tardes Buenas tardes Solo Velázquez A través de Activa Radio Los referentes medios Que le damos cobertura A toda esta gran actividad Bienvenidos Muy buenas tardes Damas y caballeros Buenas tardes A los amigos De la original Poetería San Pedro San Pedro Claver Original Coeteros Y coeteras Bienvenidos Y bienvenidas En este día Importante Comenaje Al patrono San Pedro Claver Son años De tradición Años De trayectoria Para los amigos Coeteros Y coeteras Les damos la cordial Bienvenida Bienvenidos Y bienvenidas A todos los que nos Acompañan De diferentes Partes De Santa Cruz Del Piché Diferentes Comunidades Que gusto Puedernos saludar El día de hoy Esperamos A los diferentes Centros Amigos De la estancia Amigos De Yatinab Amigos De Panachín Y sus diferentes Centros Sean bienvenidos Y bienvenidas Queremos agradecer A nuestro buen amigo Miguel Ángel Rojas El famoso 50.000 Amores Muchas gracias Con la invitación Para nuestro Buen amigo Don Juan Rojas Allá en Parachín Cuarto Centro En Sintonía Y Activa Radio Muchas gracias Por acompañarnos Un día especial Una tarde especial Que nuestro creador Nos ha regalado Queremos saludar A toda la junta Directiva De la original Coetería San Pedro Claver Muchas gracias Por acompañarnos Y en todos los medios De comunicación Hoy también Nos acompaña Muchas gracias A través de Radio La Nueva A través de Producciones La Grande Y por supuesto Activa Radio Sean bienvenidos Y bienvenidas A otra transmisión Más a través De Activa Radio Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos saludamos A los amigos Del barrio De la Cruz Chinique Saludos cordiales Para los amigos De Chinique Las flores De Chinique Ceraco Para nuestro compañero De labores Wilson Por ahí está El pendiente De la transmisión Bueno damas Y caballeros Sean bienvenidos Y bienvenidas Muchísimas gracias Por acompañarnos A los amigos Coeteros y coeteros Coeteros y coeteras De la original Coetería Sean bienvenidos Y bienvenidas Que gusto Podernos saludar Para mi buen amigo Ambrosio Gómez Allá en Sintonía Y Felicia En Estados Unidos Vamos a dejarlos En compañía A cargo de Una de las mejores Marimbas orquestas De Guatemala Ellos son La voz De Sunil Bienvenidos maestros Eso Vamos a dejarlos A mi otra cosa Gente de Paraguay A mi otra cosa Cuando me mirá Yo mirá De Por un morir De mi querer Te dije Quiero ser De tu marido Porque Te aboró De la mujer Ella me dijo Y te daré Que te soñaba A mi corazón Y por la noche Te esperaba Porque ha cerrado Mi dulce amor Y con un beso Y no de amor Yo le entregaro A mi corazón Porque yo quiero A mi morenita Y estaré con él A mi ilusión María, María, María María, María María, María 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 ¿Quiere un beso lindo pelo? ¿Quiere un besanto lago rojo? ¿Quiere un beso que yo soy vos? ¿Quiere un marido en tus ojos? Ven a mi vaso linda morena, disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, ella deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Estamos buscando una casita, no hay dichosa siempre María, María, María linda María, María linda morena María, María, María linda María, María linda morena María, María, María linda María, María linda morena Y cantamos las mujeres, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Muy contento, al bailar yo la viste A una monta rosa cumbia Y me dijo si se puede bailar Bienvenido de lona Muy contento, al bailar yo la viste A una monta rosa cumbia Y me dijo si se puede bailar Bienvenido de lona Merecitt, vamos a bailar Merecitt, vamos a gozar Merecitt, voy a conquistar Merecitt, voy a alejar Merecitt, voy a alejar ¡Muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo! Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por estar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Esa era mi que reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Esa era mi que reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrando Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrando Yo pasé algo a los amigos Yo pasé algo a las amigas Yo pasé algo a los amigos Yo pasé algo a las amigas Yo tomo vino, yo bailo chara Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrando Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrando Bueno amigo Miguel Ángel López Reynoso Desde Houston, Texas Vamos a ir para Francisco López Reynoso En contra de Nueva York Saludos ahí Saludos especiales, saluda Nuestro gran amigo Mariano Pérez Saludos, Mariano Amigos, mi curadora se pega ¡Gúzalo! Saludos Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Esa gran me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Esa gran me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrando Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrando Y me amanezco en el barrando Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrando Y me amanezco en el barrando Y me amanezco en el barrando Amigos Mariano Mariano Pérez La voz de Sony ¡Párate! Ok, damas y caballeros Un saludo muy especial Ahí para todos ustedes, amigos Y ya nos acompañan Saludos especiales ahí A Miguel Ángel López Reynoso Saludos ahí Que se encuentra en Houston, Texas Saludos Para Francisco López Reynoso también Que se encuentra en Nueva York Un placer con Zompango Alegre Y bien, bien, sentido Dice por acá Y nos vamos complaciendo En esta ocasión Saludos ahí también Para amigo Manuel Tabico Que saluda a su tío Saludos especiales ahí Para El Salvador Tabico Para su querida tía también Ahí para Rosaria Luz La familia Tabico Luz Saludos especiales ahí Vamos con eso Saludos especiales ahí Saludos especiales ahí Para nuestro amigo Mariano Pérez Saludos Mariano Saludos Mariano Francisco López Saludos especiales ahí Saludos especiales ahí Se ha cambiado tu emoción por dolor Se ha cambiado tu emoción por tu sangre Que me salte, que me salte No pierdes la esperanza Que me salte, que me salte Esos que ya llevas a ti No debes sufrir más No hay más que llegar a los tuve Y que no te la voy a dar Sabes que te he dicho A tu felicidad Pero mientras que no Te tienes que vivir ¿Qué piensa en ti? ¿Qué piensa en ti? ¿Qué ha robado tuya la feliz? ¿Qué te ha cambiado tu emoción por dolor? ¿Qué piensa en ti? ¿Qué piensa en ti? ¿Qué ha robado tu emoción por dolor? Que te salté, que te salté Que te salté, que arruma de mirada feliz Y te he cambiado tu razón por dolor Que te salté, que arruma de mirada feliz Y te he cambiado tu razón por dolor Que te salté, que arruma de mirada feliz Que te salté, que arruma de mirada feliz Que te salté, que arruma de mirada feliz Y el saludo que están ahí esperando que tiene usted de esa tal celebración Maestro, seguimos complaciendo con música especial Para esa hora del mediodía Maestro, venga Oye Moreno, está dulcita cuando veáis Eso Hay una oroga, la risa de tortuga La pira y se levanta y empieza a molestar Se va tirando, se va tirando Se pone bravo aunque le te está acariciando Pero mi oroga se pasa de taruga Hay veces que madruga y empieza a molestar Se va tirando, se va tirando Y del coraje hasta el color le va cambiando Y el oroga saco a pasear La llevo por todita la ciudad Corrirás a todo dar El peligroso se hace, se llega a despertar Despiértame, 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 así, así Despiértame, 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 así, así Muevelo, muevelo, muevelo Pero mi oroga se pasa de tarona Hay veces que madruga y empieza a molestar Te va tirando, te va tirando Se pone bravo aunque le te está acariciando La ruga se acó a pasear La llevo a un cuarto de instalar No miras a todo dar Es peligroso si se llega a despertar Perdóname la ruga y verás que de esa ruga Y verás que de esa ruga y venenosa de ver Perdóname la ruga y verás que de esa ruga Y verás que de esa ruga y venenosa de ver Muevelo Despiértamela, despiértamela, así, así Despiértamela, 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 así, así Muy bien Y ese es el saborcito, el amor de Solín ¡Had terminó! ¡Madre Morguesa! ¡La voz de Solín! ¡Eh! Bueno, muchas felicidades ahí, a cada uno de ustedes, amigos y amigas Que por acá ya se encuentran de nueva cuenta con nosotros, compartiendo esta alegría Acá siempre saludando ahí a los amigos de la costería San Pedro Claver, saludos especiales Bienvenidos nuevamente a la pista, gozad y a disfrutar, seguimos con más ¡Sí, sí! ¡Bueno! ¡Y eso! ¡Bueno! Saludos a ver amigos, Carlos de Zacarías, los grandes De Panajín Segundo, saludos ahí De Panajín Segundo A ver para el amigo Diego Reynoso, saludos especiales ¡Bueno! Adelante... Adelante va la iguana, más atrás del calcuatín, aquel que no se baña tiene dolor al pancetín Adelante va la iguana, más atrás del calcuatín, aquel que no se baña tiene dolor al pancetín Adelante va la iguana, más atrás del calcuatín, aquel que no se baña tiene dolor al pancetín Adelante va la iguana, más atrás del calcuatín, aquel que no se baña tiene dolor al pancetín Adelante va la iguana, más atrás del calcuatín, aquel que no se baña tiene dolor al pancetín ¡Rijón! ¿Qué tal? ¡Rijón! ¿Qué tal? ¡Rijón! 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 ¡Rico! 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 Yo no tardaré en volver aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer tu retrato y otras prendas tu retrato y otras prendas igual que en mi corazón yo jodearte escribiré para que sepas de mí para que sepas de mí aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí como Crazy ¡Ey! ¡Vámonos, Padrillo! ¿Cómo se mueven? ¡Cómo se va a gozar! En mi amiga Tomás Canin desde Sur Carolina ¡Todo, absten! ¡Rico! 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 Y si ando tomando, es porque ya no me quieres Y si ando llorando, es porque ahora me desprecias Qué triste es mi vida, porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste, porque tú me abandonaste Para olvidarte de ti Yo estaré loco de ti Y si ando llorando Yo estaré loco de ti Y si ando llorando Yo estaré loco de ti Y si ando llorando Yo estaré loco de ti Olvidando tengas tu corazón Y si ando llorando Aquella carita que tú me mandaste Cuando vi al cartero Y el gusto me dio Pero no vi la que quise leer Ninguna palabra tu mano escribió Todas las letras venían invisible No entendí nada Me puse a llorar Y noche a noche la saco a mirarla Que hiciste conmigo Que hiciste conmigo Te quieres matar Mi desespero La arranco en pedazos La veo transparente Y nada de realidad La ruta invisible La ruta invisible Que tú me mataste Para que toda calle La voz de alguien más Después de una vez Nos íbamos en puente Mmm temas que nos habían solicitado por acá, quiero saludar al amigo Edgar Morales de Houston, Texas saludos especiales ahí, quienes se encuentran ya en sintonía, que la pase bonito amigos que se encuentran disfrutando ya de esa gran actividad que ya hacen acto de presencia muchas gracias por hacerlo vamos a complacer con más, con temas que le tenemos con mucho cariño desde Sunil, que está teniendo para todos ustedes, vamos con esto bien, si miraba al cielo y empezaba a soñar sería una estrella que pudiera alcanzar que con su brillo motiva a volar que dará mi vida de luz y él iba a pensar que Jesús dame un motivo para poder quemar tal vez tu beso me saldrá diferente otro motivo que me hará suspirar tal vez será lo que yo traigo en la mente si tú me dices mi motivo será para querer que el amor de la vida que me hará suspirar que mi amor de la vida no puede quemar que en tu noche no podemos dormir Y yo la he doy la mente Para un motivo para poderte amar Dando tu beso besar a mi frente Otro motivo que me harás suspirar ¿Dónde será lo que yo traigo en la mente? Y si tú me dices que motivos me darás Para quererte volver a dormir Alguna noche no podemos dormir Poder mirar la semana por el día Otro motivo para poderte amar Dando tu beso besar a mi frente Otro motivo que me harás suspirar La felicidad y yo la he doy la mente Y si tú me dices que motivos me darás Para quererte volver a dormir Alguna noche no podemos dormir Poder mirar la semana por el día Un saludo especial a los amigos de la asociación El saludo especial de ahí al presidente, a su distinguida esposa, a la Tor que conforma la asociación de coheteros En honor de ahí a San Pedro Claver, el saludo especial maestro, seguimos entregando la música especial, ¡venga! Muy bien, no, 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 no Un placer, por ahí, tres de boya En tu mirada, ay, 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 en tu mirada, ay, 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 que me roba el alma, ay, 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 me roba el alma, ay Y ahí en tu mirada, ay, 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 en tu mirada Estoy a tu lado, estoy como un chiquillo, te miro y te miro, no puedo faltar Mientras yo he esclavado con esos crucifiros, pero ya le jano, de libertad Y ahora me pregunto, ¿hay otro mozillo para que aunque quiera, tome un buen almarMo En tu mirada, en tu mirada, en tu mirada, me roba el alma, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, en tu mirada, me roba el alma, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada. En tu mirada, en tu mirada. En tu mirada, en tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, en tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, me roba el alma. En tu mirada, me roba el alma. No estarás, entonces todo ya te será Cariño tienes que comprender, que el amor llega solo una vez Y si no dejas, basta en el tiempo, cuando lo quieras ya no estarás La 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 Ok damas y coyeros, somos conocidos, cuantémoslos ahí que nos van solicitando Hay que muchísimo cariño Siempre saludos y besos a los amigos de la asociación A todos los amigos visitantes Que ya se sean presentes Sean bienvenidos a disfrutar de esta gran pieza Ahí que se vive en este hermoso lugar de Panachí Así que a todos Bienvenidos y bienvenida maestro Con ella hagamos una música especial ¡Venga! ¡Papáño López! ¡Papáño López! ¡Papáño López! ¡Papáño López! Cien besitos, saca por la luz, que bien tiradito Toda la muchacha se espina en el verlo, por el salvo, por el cartero al muñeco Una por una la baila el muñeco, todas las puntas la bailan el muñeco ¿Dónde será el muñeco? ¿Dónde será el muñeco? ¿Dónde será el muñeco? ¿Dónde será el vendido? ¿Asumes que no bailas? ¿Dónde será el vendido? ¿Asumes que no bailan el muñeco? ¿Asumes? 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 ¿Dónde será el vendido? ¿Ajá? ¡Rosita! ¡Ay mi Rosy! ¿No vas a bailar? Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente Y me dice toda la gente, que por qué no la hago la visita Y me dice toda la gente, que por qué no la hago la visita ¡A Rosita! Rosita, 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 uno dos pasaremos de casa Rosita, 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 uno dos pasaremos de casa Y me dice toda la gente, que la veo conmigo indiferente ¡Rosita! A A A A ¡Bien, hey! Bueno amigos de la Contenía de San Pedro, otra vez, que vamos a seguir ¡Uh! ¡La rumba se pega! ¡Bien, hey! ¡Bien, hey! ¡Bien, hey! ¡Bien, hey! ¡Bien, hey! ¡Con afecto y con cariño! ¡Bien, hey! ¡Bien, hey! ¡Bien, hey! ¡Bien, hey! ¡Bien, hey! ¡Bien! Lo pasado para ti, no se atrevió De la voz de su amigo Sigue, sigue Lo vive para el chile tercero Lo vive para el chile primero, saludo Con la amiga de Choca Man segundo Próximo 17 de noviembre Próximo 16 de diciembre con la familia Guadalajara Con la familia Dox y Guadalajara Con la familia Dox y Guadalajara Como se venera La palma de coco Cuando tomo coco, coco Como se venera Y el gorme a quitar Cuando tomo coco Yo quiero tomar un coco El agua de coco Toma dos coco Toma dos coco Toma dos coco Toma dos coco Jalale, jalale Muevelo mi llena Minealo Oh 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 Márcala, márcala, márcala Márcala, márcala, márcala Márcala, márcala Márcala, márcala Márcala, márcala Márcala, márcala Mando me copiasưởng a better ben a bailar Palen chicos y chicas Bienvenidos vamos a gozar Cumbia Atrevida hecha para bailar Bailes chicos y chicas vas a gustar Bájala, 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 bájala Bájala, bájala, bájala Ok, damas y caballeros, que vengan los aplausos para todos ustedes, amigos Así que, con su permiso, nos vamos al descanso Y ya estaremos de vuelta dentro de 60 minutos Para que se vayan entregando más de la música Invitados, que se queden con nosotros Así que, nos vamos al descanso entonces Y ya estaremos de vuelta por ahí Dejamos con la amiga de Producción de La Grande por acá Con Stephanie en acción Adelante Muy bien, muchas gracias Buenas tardes, damas y caballeros Cueteros y cueteras que hoy nos acompañan Ha llegado el momento de recibir nuestra alimentación material Desde ya los invitamos a todos Ya nuestros dirigentes de la cuetería Nos estarán encaminando al lugar En donde vamos a recibir nuestra alimentación material Vamos a hacer un pequeño corte acá Con nuestras diferentes transmisiones A través de Producción de La Grande de Solola Vamos a hacer un pequeño corte Y en unos minutos estaremos de vuelta con ustedes Gracias a la cuetería original San Pedro Claver A DJ Brian G.T. Allá en Los Ángeles, California Miguel Gómez Aguilar Allá en los Estados Unidos Saludos a Manuel Tabico Desde Nueva York Le manda saludar a sus tíos Presidente acá de la cuetería original San Pedro Claver Buenas tardes Buen provecho Los estaremos esperando en unos minutos Vamos a hacer entonces este pequeño corte acá Con nuestra transmisión A través de Producción de La Grande de Solola Y antes dejarlos acá con La Nueva TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.